En cumplimiento de la amplia programación cultural, deportiva y recreativa del 12º Festival Cultural de Pinchote, consultamos a la responsable de gobierno, primero acerca del desfile de carrozas. El día domingo se llevó a cabo el concurso de comparsas y carrozas, tuvieron participación cinco instituciones, entre las cuales estuvo la iglesia, el ancianato, un grupo que representó a los jóvenes, también hubo participación del Centro Vida, y pues los temas básicamente son temas, por ejemplo, los jóvenes, un tema muy sonado que es el tema de la drogadicción y todo eso. El padre, la parroquia, perdón, hizo alusión a un vehículo que prestó el servicio durante muchísimos años acá en Pinchote, y que es historia, él dice que quien no haya montado en el bus Cornelio, pues no es pinchotano, y pues es un evento muy bonito, que resalta la cultura, el arte de nuestra tierra pinchotana. ¿Cuánto tiempo trabajaría en esas personas allá para sacar esos motivos? Bueno, pues eso lleva ya sus semanas, sus meses, hicimos la convocatoria y pues previa inscripción, ellos nos comunicaron que estaban interesados, pero ya llevan sus semanitas en eso. En relación a la entrega de reconocimientos al campesino trabajador, la funcionaria destacó que todas las 17 veredas recibieron estímulos. En esa actividad, pues básicamente lo que se hace es, primero, como abrirles un espacio a ellos para que ellos puedan estar acá en estas festividades y hacerles un homenaje con los diferentes grupos de música tradicional, para que ellos puedan compartir, disfrutar acá con sus familias. Y a la vez se les entregó un obsequio para que pueda ser utilizado en sus labores diarias, en el desarrollo de sus trabajos allá en cada una de sus fincas. Es de resaltar que también se les entregó obsequio al barrio Portal del Conde y a la vereda del centro. Es un espacio que se hace año a año en el marco de la celebración de las ferias y fiestas que se realizan cada año en el municipio. Por su parte, en cuanto se refiere a las carrozas, el párroco de la localidad hizo su aporte histórico, explicó el contenido de su comparsa y carroza. En el marco de las fiestas de Pinchote, la alcaldía nos ha invitado a la parroquia a participar. Entonces, pues, quisimos, tomando una frase del Papa Francisco, mirando el pasado con gratitud, y entonces con el Epap y con los jóvenes de la parroquia, elegimos cinco personajes de la historia de Pinchote, por los cuales le decimos a Dios gracias. El primero de ellos, Pedro Santos Meneses, fundador de Pinchote, quien con su esposa Petronila Plata fundaron su familia, once hijos, dentro de esos hijos, Santiago, Fernando y María Antonia Santos Plata. Entonces, primero esa familia, que fue semilla de libertad, Pedro Santos fue compañero de José Antonio Galán, en la lucha de los comuneros, y su hija, Antonia Santos, que nació en Pinchote, y fue fusilada en el socorro el 28 de julio de 1819. La segunda persona, el padre José Antonio Amayi Plata, que ese me toca representarlo a mí, Pinchotano, nació en 1786, y fue jesuita, y fue el vicerector del colegio de San Bartolomé, hoy Universidad Javeriana, y fue uno de los 43 firmantes del acta de independencia del 20 de julio de 1810. Entonces, y fue senador, 25 años, sin sueldo. Segunda persona, tercera persona, la hermana Rosbita, mayor, religiosa, quien durante 19 años sirvió en Pinchote, y fue la que fundó el ancianato, donde hoy 43 abuelos de escasos recursos, viven cómodamente en nuestro pueblo. La cuarta persona, el padre Luis Enrique Gómez, 32 años, cura párroco de Pinchote, poeta. Y rematamos con este otro personaje, no es de dos patas, de dos pies, perdón, de dos piernas, sino de seis llantas. El bus que identifica a Pinchote, se llamaba Cornelio, el bus que traía a los estudiantes y que es un ícono, una reliquia, que Dios quiera, el año entrante, con la ayuda de la alcaldía, lo vamos a restaurar para que caminen nuevamente las carreteras, los caminos de Pinchote y de la provincia cuarentina y comunera, y sea el embajador de nuestro pueblo, el que acoja al turista, los reciba, y lo lleve a conocer parte de la historia de nuestra comunidad. Amén. Continuamos con la descripción de actividades del Festival Cultural de Pinchote, sobre la competencia deportiva realizada el domingo. La secretaria de Gobierno exaltó la labor de un sacerdote ciclista. El padre Jorge Caballero nos colaboró en conjunto con el municipio y pues varias empresas también que estuvieron ahí previas a la convocatoria. Se realizó una competencia ciclística muy participativa, muy, 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 fue algo muy bonito. Vino gente de muchos municipios, incluso de otros departamentos a participar, y pues estamos muy contentos por la acogida que tuvo esta, es la segunda carrera Iron Pichincha. También, en estas festividades culturales, se habló sobre el Festival de Danzas. Así se hizo la descripción del evento. Fue una actividad muy bonita, que pudieron disfrutar tanto propios como visitantes. Es una actividad que se ha hecho a lo largo del desarrollo de todas las ferias y pues cada vez con grupos, en este año, por ejemplo, traemos la presentación de grupos de música de cuerdas. En cuanto se refiere al concurso de pintura al parque, participaron, entre otros, un ciudadano nacido y creado en el Valle de San José, José Alcides Muñoz, quien relató que su esposa e hijos son de pinchote. Toda la vida me ha gustado el arte y en especial la pintura. A mí, desde pequeño, traigo eso y siempre que veo una actividad de pintura, pues a mí me llama mucho la atención. Entonces, por eso quisimos reunirnos un grupo de personas, amigos, muchachos, que quieren también trabajar la pintura. En la jornada participaron más de 10 artistas de las artes plásticas.